In 231 10 Chuen, en el calendario sagrado maya revolucionado que nos está elevando más y más hacia el universo de armonía, felicidad y paz que realmente nos corresponde Dios. Gracias a ti por compartir a través de todas tus redes sociales este trabajo de luz que la sabiduría maya nos ha legado para ascender en esta hora precisa de la humanidad. Hoy tenemos un día maravilloso 10 Chuen, 10 es la manifestación de tu presencia superior. La manifestación de tus virtudes, de tus cualidades, de esas habilidades trascendentales que te hacen un ser especial, lleno de luz, lleno de vida. Hoy es un día 10 de perfección y por eso vamos a unirlo a el Chuen, que es el glifo asociado con el mono, el que deshace las ilusiones, el que juega con el maya, con el universo de las apariencias. Es un glifo de color negro vinculado al elemento agua porque para estar en el Chuen, en el mono, en el fluir hay que estar en esta agua porque la vida es un torreño y a veces puede estar suave, a veces puede estar tormentoso, pero nosotros tenemos que aprender a movernos en las diferentes circunstancias de la vida, en ese fluir. Hoy, 10 Chuen, vamos a manifestar la conciencia del júbilo sagrado, de esa alegría espiritual, la vamos a traer a la manifestación de todo lo que vemos o hacemos en este mundo tridimensional. Es decir, la paz espiritual, la alegría divina, no es para que te desconectes de tu mano vivir, sino para que la traigas, la manifiestes desde tu ser bien anclado en la tierra. Y entonces, tú te conviertes en un canal, en un puente que hace descender las cualidades y virtudes espirituales, trascendentales o divinas a tu condición humana. Porque no hay una diferencia, en realidad hay un continuo vibracional, pero aquí también tenemos que ser felices, tenemos que estar en paz, tenemos que disfrutar la existencia. El conocimiento o clave de sabiduría que nos trae el Chuen es aprender a vivir la vida como un arte, donde vamos a acoplarnos a lo que está sucediendo de una forma fluida. Bueno, si nos toca ir a una boda de etiqueta, pues vamos a vestirnos preciosos de etiqueta. Bueno, pues entonces hoy tenemos que ir a la playa, bueno, ponemos ropa cómoda de playa. Y así sucesivamente, si te toca hacer algo, hazlo. No luches, no te enojes, no vayas en contra de la corriente, porque eso es muy desgastante. Para que tú disfrutes tu existencia, tú dices, bueno, si es de etiqueta, he visto de etiqueta. Porque si quieres entrar a un lugar mal vestido, sabiendo que es de etiqueta, seguramente te van a parar en la puerta, te van a decir que así no, que vaya. Entonces, muchas veces estamos luchando, luchando con las circunstancias, enojándonos con los demás, sin preguntarnos qué me está pidiendo esta circunstancia, en dónde tengo que ser flexible. Y te vas a dar cuenta que las cualidades espirituales de paciencia, empatía, generosidad, armonía, belleza, son para usarlas en tu día a día, en tus condiciones humanas. No son esferas insubstanciales, no son esferas, sí, pero de utilidad práctica. ¿Para cuándo necesitas la paciencia? Pues aquí y ahora. ¿Para cuándo necesitas el amor? Pues para aquí y ahora. ¿Para cuándo necesitas la valentía y determinación? Pues aquí y ahora. Eso es el 10 Chuen, traer las cualidades espirituales a tu mundo y circunstancias, para que fluyas en ese mundo, en tu mundo, con más sabiduría, con más felicidad, produciendo más bien a tu entorno. Ese es un arte. 10. Estoy listo para que las cualidades trascenden. de mi espíritu se manifiesten en mi espíritu. Respira. Estoy listo para que las cualidades trascendentales de mi espíritu se manifiesten en mi espíritu. Estoy listo para que las cualidades trascendentales de mi espíritu se manifiesten en mi espíritu. Siento el poder del espíritu actuando a través de todo lo que yo soy. Siento el poder del espíritu actuando a través de todo lo que yo soy. Manifiesto, 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 manifiesto la luz, la sabiduría y el amor en todo lo que pienso, digo y hago. Manifiesto, 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 manifiesto mi luz, la armonía y amor en todo lo que pienso, digo y hago. Manifiesto, 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 manifiesto mi luz, la armonía y amor en todo lo que pienso, digo y hago. Me muevo con la sabiduría del agua. Me muevo con la sabiduría del agua. Me muevo con la sabiduría del agua que me permite descender aquí en la tierra como un ser flexible. Fluido, armonioso, cooperativo, respira profundo. Siente el poder de este momento, el descenso de la luz infinita desde tu ser superior. Como todo tu ser se abre a recibir. Todas las bendiciones que el universo espiritual tiene para ti. Ahora traspasa todas esas bendiciones a todo lo que tú eres, a tu cuerpo físico, a tu mundo, a tus circunstancias terrenales. Y te vas a dar cuenta que el paraíso celestial se vuelve un paraíso terrenales. Damos gracias, gracias, gracias al poderoso conocimiento maya por traernos los códigos de luz que elevan nuestra vibración y nos liberan de la cárcel de mi luz. Hoy elevo mi vibración para que el espíritu se manifieste en la vida. Hoy elevo mi vibración para que el espíritu se manifieste en la vida. Hoy elevo mi vibración para que el espíritu se manifieste en la vida. Únete a la venerable abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de ahawespirit.com. Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahawespirit. ¡Gracias!